Pasado el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, el cardenal de El Salvador dice que los fondos utilizados por el Ejecutivo deben transparentarse ante la población en un informe completo y detallado. El control del gobierno en este campo tiene que ser muy crítico, muy minucioso, muy detallado, muy serio porque son dinero del pueblo y creo que aquí ha habido muchos abusos, quizás demasiados abusos en este uso indiscriminado de los fondos del Estado y eso también trae mucha preocupación porque las arcas vacías no permiten un futuro de justicia y de equidad. El cardenal considera que en este gobierno no se ha permitido el aporte de diversos sectores para construir acuerdos en beneficio del país. El tema del diálogo considera que no ha sido el más adecuado entre los poderes del Estado y solo han generado confrontaciones aún en medio de dos emergencias que afectan a miles de ciudadanos en todo el territorio nacional. Hay tanta confrontación y deslegitimación. La asamblea tiene un papel que cumplir y es de controlar al gobierno y ese papel a veces es incómodo pero es necesaria una democracia. El líder católico se solidarizó con las familias salvadoreñas que han perdido a sus seres queridos por la pandemia del coronavirus y la tormenta tropical Amanda. Pedir por los difuntos de ambas tragedias y decirles que estamos con ustedes de verdad de todo corazón. Lamentamos lo sucedido y esperamos que vayamos saliendo de esta tragedia cuanto antes. Ante la crisis generada por estas emergencias en nuestro país, pide al gobierno que busque acuerdos y soluciones para que la economía de los ciudadanos no siga siendo golpeada. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.